¡Nale! ¡Va! 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 ¡Opa! 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 ¡Prefiero decir de un francés! ¿Vos, vos, vos, les, vos couches, mon amor, dites-moi C'est moi qui a peur au partir du mal Il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir, adiós Esté voyando la cor, no con nosotros, no con nosotros Adiós